¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente, miren, aquí nos encontramos con una rica receta. El día de hoy vamos a preparar pollo a la jabayana. Aquí estamos viendo nuestros ingredientes que vamos a necesitar. Y, como siempre, pues es una receta casera, muy sabrosa y sencilla de preparar. Bueno, vamos a necesitar pollo. Puede ser pechuga, puede ser muslos, puede ser piernitas, puede ser alitas, lo que ustedes gusten. En mi casa ahorita ya tengo yo el pollo ya lavado, es pechuga. Y ya la tengo aquí, le di una aplastadita. Ya la tengo preparada. Entonces, pues va a ser pollo a la jabayana. Perdón, pollo a la jabayana. Los ingredientes son... Son... Es media taza de salsa de soya. Va a ser una taza de cápsula. Queso, al gusto de ustedes. En este caso el mío, pues es queso mozzarella. Una cucharada de ajo. Una taza o taza y media o dos, dependiendo de la cantidad que ustedes hagan de pollo. En este caso yo tengo una taza de piña en almíbar. Puede ser también piña natural. Y ya picada en trocitos. Otro ingrediente, una cucharada sopera de cilantro. Cebolla, la mitad de una cebolla ya picadita. Una cucharada sopera o dos. En este caso yo le puse dos cucharaditas soperas de azúcar. Son cuatro tiritas de tocino, ya picadito. Y por último es el jugo de un limón y tantito juguito de lo que es el jugo de la piña en almíbar. Entonces, esos son todos los ingredientes que necesitamos. Pollo a la hawaiana puede ser, como les comento, pechuga, pierna, alas, muslo. Lo que ustedes gusten. Bueno, entonces vamos a empezar. Y espero les agrade. Y saludos, como siempre, desde Dayton, Ohio, para todo el mundo. Gracias a todos los suscriptores. Gracias a toda la familia, a todos los amigos. Y seguimos. Bueno, aquí seguimos con nuestra receta. Acabo de poner el tocino aquí en aceitito para que se fría. Y aquí le vamos a poner todos los ingredientes. Todos, 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 todos. Vamos a ponerle una cucharadita de ajo. Vamos a esperar un poquito que se alcance a freír. Vamos a ponerle un poquito de cebolla. Le vamos a anexar el azúcar. Le vamos a anexar el jugo de limón con el juguito de piña. Le vamos a anexar un poquito de sazonador. Yo no le pongo sal porque como ya le ponemos sazonador, entonces es sazonador no sirve. Pero este es completo y yo estoy ocupando este. Entonces, ahora le vamos a poner un poquito de lo que es pimienta. La pimienta es al gusto también. Un poquito de pimienta. Miren, aquí ya estamos con la pimienta. Y le vamos a anexar la piña para que se incorpore con todos los ingredientes. Vamos a ponerle la pimienta. Aquí quedaron unos trocitos. Le vamos a anexar también lo que es la salsa de soya. La salsa de soya solamente debe de ser media taza, pero ahorita es... Yo lo tengo aquí en la botellita. Ahorita nada más le voy a poner, pues, ahora sí que me tanteo lo que es más o menos media taza. A mí no me gusta mucho la salsa de soya, pero en esta receta se le debe de poner. Yo le voy a poner poquita. Bueno, pues aquí estamos con los ingredientes. Continuamos. Y por último, pues le vamos a poner lo que es la cápsula. La cápsula debe de ser una taza, que yo le estoy poniendo así, le estoy calculando nada más. Y es obviamente dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de lo que es, todos los ingredientes. Entonces, bueno, pues ya nada más lo vamos a incorporar. Todo, todos los ingredientes. Y vamos a dejarlo por cinco minutos. Y apagamos. Y vamos con lo siguiente, vamos a freír el pollo. El pollo lo vamos a freír cinco minutos de un lado y cinco minutos del otro. Entonces, vamos a darle su tiempo de cocido. Y continuamos. Bueno, pues aquí ya pasaron los cinco minutos. Ya le vamos a apagar. Miren, quedó todo muy, muy bien. Todo incorporado. Todos los condimentos. Los ingredientes. Colores, sabores. Y bueno, del lado derecho ya tenemos. Aquí nuestro pollo. Vamos a darle un sazón. Esto lo vamos a cocer por cinco minutos de un lado y cinco minutos del otro. Vamos a ponerle tantito condimento. Y vamos a ponerle un poquito de pimienta. Solo para darle, darle, darle este, darle un poquito de sabor a todo. Entonces, aquí, pues vamos a dejar que se coza por cinco minutos. Y ya cuando pasen los cinco minutos lo vamos a voltear. Entonces, vamos a esperar que pasen los cinco minutos. Bueno, seguimos. Pues ahora vamos a voltear nuestra pechuga. Para que pasen los otros cinco minutos del otro lado. Y lo vamos a condimentar. Igual. Y miren. Porque está cociendo muy, muy bien. Entonces, así, así vamos a dejar el pollo por otros cinco minutos. Y ya que termine bien de cocerse, vamos a condimentarlo ahora de este lado. Y ya que termine de cocerse, entonces le vamos a incorporar todo. Todos los ingredientes. Todo, 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 todos los ingredientes. Y por último lo vamos a sellar con el queso mozzarella. Le dejamos otros cinco minutos. Le ponemos su tapita. Y listo. Bueno, pues ahora ya pasaron cinco minutos y cinco minutos de cada lado. Ya se cocieron muy bien las pechugas. Miren. Están doraditas. Las dejé dorar un poquito. Porque me gustan así para que le dé más sabor. Entonces, ahora le vamos a introducir todo lo que preparamos. Vamos a ponerle todo, 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 todo. Y una vez, ya que está todo, le vamos a dejar por cinco minutos. Miren, qué delicia la piña con la cápsula, la salsa de soya, el jugo de limón, el jugo de piña y el cilantro. Miren, lo vamos a dejar ahí por solo nada más por unos cinco minutos. Y lo vamos a sellar ya por último con todo el queso. Le vamos a poner este queso. Miren. Solamente cinco minutos. Quedó ya muy bien el platillo. Entonces, ya solo es ponerle la tapa. Emplatamos y les presentamos cómo quedó nuestro pollo. Perdón, nuestro pollo. Estoy tan emocionada. El pollo a la hawaiana. Es la emoción, la emoción que vamos a degustar este rico platillo. Pollo a la hawaiana. El día de hoy. Bueno, gracias por estar siempre con nosotros. A la Loli Family Vlogs. Y nos vemos en el siguiente video. Emplatamos y les presentamos. Bueno, vamos a taparlo. Solo cinco minutos. Bueno, pues aquí ya estamos presentándoles cómo quedó el pollo a la hawaiana. Ya emplatamos. Miren, quedó delicioso. Muy, muy sabroso. Y así quedó el pollo a la hawaiana. Bueno, nos vemos en el próximo video. Vamos a disfrutar de este rico platillo. Buen provecho también para todos ustedes. Y saludos a la distancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!